Más importantes del PRI de los últimos años, fundamentalmente a partir de la presencia de Beatriz Paredes, luego con Humberto Moreira, pero no como un fenómeno individual, sino de colectivo, de cómo ha bajado la percepción negativa. Cuando se le pregunta a la gente el tema de cómo evalúa al PRI, a mí el dato más significativo que me salta a la luz es como de ser el partido más rechazado pasó a ser el partido menos rechazado, incluso menos rechazado que partidos de reciente creación o los llamados partidos pequeños como Convergencia, el PT, Nueva Alianza, otros partidos, es el partido menos rechazado y es a partir de este nuevo enfoque.